A bordo de un camión Richard Herman Saldívar, Moringo de 32 años y Osmar Acosta de 31, movilizaban la ilícita mercadería por el cruce Villarrica-Paraguari cuando fueron detenidos por un patrullero. Al revisar el interior del vehículo, los efectivos policiales hallaron gran cantidad de marihuana prensada que estaba distribuida en 127 bolsas. Aunque los dos sujetos indicaron que desconocían lo que llevaban, el material fue trasladado junto a los detenidos a la jefatura de Guiara, en donde se confirmó que en el camión habría 206 kilogramos de marihuana prensada. Cada paquete estaba cerrado herméticamente con bolsas de nylon. Una niña de 11 años con amparo legal optó por interrumpir su embarazo de siete semanas, producto de una violación en un barrio de la ciudad de Santa Cruz, de la Sierra Este de Bolivia. Las autoridades judiciales admitieron el aborto asistido porque está respaldado por el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal y por un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. La pequeña fue violada varias semanas atrás por un mototaxista que debía llevarla hasta su casa y que ha sido detenido y recluido en la cárcel cruceña de Palma Sola a la espera de juicio. La Iglesia Católica expresó oposición al aborto por considerar que genera otra víctima inocente, que es el niño por nacer. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, en uno de sus informes, señala que una de las formas más crueles y más frecuentes de violencia contra las niñas y los niños en Bolivia es la violencia sexual.